Yo sé que a ti te hace mucha ilusión una tienda de chocolate y yo te voy a darse caprichito, pero me debes una, ¿eh? Que sí, venga, vamos, corre, que quiero entrar por ti. A mí el chocolate no me gusta en exceso. Me como una onzita, pero no soy capaz de comerme más. Madre mía, ¿quién pudiera meter ahí la cuchara? Amelia va a comerme el chocolate a cucharones. ¡Qué asco! Mamá mía del señor, ¿pero esto qué es? Me vuelvo loco. ¿Está en mi templo? ¿Tu templo? I like, I like chocolate. My ace does chiribit. Me hace el ojo chiribita. Yo me sentía como Hansel y Greta en la casa de chocolate. Es que me ha encantado. Yo decía, ¿pero esto qué es? Es que es todo de chocolate. Me lo quiero comer esto. Le voy a pegar hasta un bocalá de pendienta. Mi inicial en chocolate. ¿Eso te va a durar más harto? No. ¿Me lo compras? ¿Verdad? Soy así un poquito chiquito, caprichoso. Necesito que me mimen, que me cuiden.